Se retoman en Barbados las conversaciones con el sector ultra radical de la derecha venezolana suspendidas en virtud del persistente incumplimiento por parte de la oposición de los acuerdos alcanzados entonces y por el arbitrario secuestro del diplomático Alex Saab, precisamente integrante de la delegación oficial en dichas conversaciones. Se retoman hoy bajo la impronta acordada previamente del eventual levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, quien de esa forma ratifica con hechos irrefutables lo dicho por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en cuanto al carácter de jefe que tiene el imperio sobre las decisiones de la oposición venezolana y en consecuencia la naturaleza injerencista de esa potencia en los asuntos internos de nuestro país. No se percata de ninguna manera el liderazgo de ese sector contrarrevolucionario que de esa forma tan vergonzosa expone una vez más su ineptitud como grupo político que pretende el poder en el país pero sin ninguna capacidad verdadera de decisión sobre su propia agenda porque la misma está supeditada por ellos a los designios de factores exógenos que asumen siempre desde el exterior la tarea propositiva que les corresponde llevar a cabo en el país de cara a las venezolanas y los venezolanos que en definitiva son, por mandato constitucional, los únicos facultados para decidir sobre el proyecto de nación al que aspiran. Sin embargo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro no hace punto de honor con ese tema de la injerencia extranjera en nuestros asuntos, en particular en ese escenario del diálogo, porque el interés supremo puesto de manifiesto una y mil veces por el propio mandatario es el de buscarle salidas efectivas a la grave situación de cerco económico que hoy afecta tan severamente al pueblo venezolano, vengan de donde vengan esas soluciones. Se demuestra con esa posibilidad del levantamiento de sanciones, supuestamente a cambio de elecciones libres, que ese reaccionario sector no tuvo nunca la razón con su criminal estrategia de buscar alcanzar el poder sofocando al pueblo, porque las elecciones de 2024 van a darse en las mismas condiciones y en los mismos términos democráticos y constitucionales que el poder electoral venezolano ha garantizado desde siempre, solo que esta vez será con una oposición cada vez más incompetente y más inepta.